Hola, bienvenidos a un nuevo vlog del canal. Estoy en Londres. Como podéis ver, las casas son del rollo inglés. El pelo, me estoy dando cuenta que se me ha aclarado mucho desde que me lo teñía. Pero bueno, a mí me gusta ser un poquito claro, me gusta tener el pelo muy oscuro. Voy andando un poco cargada, como se nota por mi voz. Y voy ahora mismo de camino al metro. Que para ser Londres lo tengo al lado porque solo tengo la parada de metro a 10 minutos de casa. Y eso aquí es como vivir al lado de la estación. Esta semana la verdad es que está siendo un poco intensa. Bueno, esta semana llevé ya un par de semanas. Un poco, no, muy intensa. De no tener tiempo para nada. Para nada, pero tengo que aprender a organizarme bien. Porque todos los días quiero que me dé tiempo a repasar en casa. A tener la casa bien limpia y ordenada. A hacer un poquito de ejercicio, aunque sea media horita. Y a dedicarme también tiempo a mí. Como... Echar mis mascarillas y mis cosas. Pero bueno, poco a poco. Que nada, es que os dejo con el blog. Espero que os guste, como siempre. Y que todas las dudas, comentarios, que queráis hacerme, sugerencias, todo. Es muy bienvenido en la casa. Les voy a enseñar lo que me he preparado para mañana. Para hoy, mañana, para hoy. Son unas lentejas con verduras que lleva la lenteja, tomate, pimiento y zanahoria. Y cebolla y cebolla y pavo. Y de postre, un plátano. Buenos días, son las 5 y media de la mañana. Ya he desayunado y todo. Porque así es la vida en Londres. Es el ritmo de trabajo aquí. Así que... Tengo una carita. Me voy a arreglar porque... Hola, voy hecha un cuadro. Y esto no puede ser. No. Ya estoy un poco más decente con el maquillaje. Que es muy suave porque... Sinceramente, ni tengo tiempo ni tengo ganas de ir muy maquillada. El pelo lo llevo recogido. Porque lo tengo que llevar recogido. Lo que me he puesto son unas trazas. Aquí y aquí. Y luego aquí atrás con un... Como un moñito. No, me preferiría con el pelo suelto. Pero lo que hay. Luego nada, un jersey en chiste. Y un pantalón negro. Así de basiquita voy. Pero bueno, por lo menos me ha quitado la mala cara que tenía. Porque es que era horroroso. Tengo unas ojeras. El menú que me voy a llevar hoy es... En este tupper. Está un poco feo así. Porque la verdad que la presentación no me la curré. Pero es un montón de brócoli. Y luego tiene... Una hamburguesa, aunque... Pequeña, muy pequeña. Que la he cortado en trozos. Y esto que veis aquí son pipas. Y semillas. Variadito. Luego le he echado un chorrito de aceite. Y orégano. Después tromé a tomar un yogur. También llevo para picar con esto unas patatillas. Que sé que no es muy sano, pero mira. Y luego... Si me entra hambre, pues llevo un plátano. Mientras que en España está todavía la gente en la playa tomando el sol. Aquí en Londres estamos así. Está lloviendo. No mucho, pero está lloviendo. Hace frío. Y hay niebla. Lo tenemos todo. Fabuloso. Yo voy a ir con mi abrigo y mi bufanda, tal cual. Me están quedando unos vlogs súper desordenados, inconsistentes, fatal. La verdad que sí. Pero bueno, hago todo lo que puedo. Pero la vida en Londres es muy complicada. Muy complicada. Pero bueno. Ahora voy a descansar un rato. Y me voy a poner una mascarilla. Que va a ser esta de Montagenes. Es Barro del Mar Muerto. Y me voy a dar un ratito para mí. Porque es que me lo gana. Y antes de eso, quiero salir a andar un poco por estirar las piernas. No voy a correr. Pero sí que voy a andar aunque sea 20 minutos así por relajarme un poquito y estirar. Que viene muy bien. Hace falta de vez en cuando simplemente pasear y ya está. Aprovechando además que ahora he salido del sol. He hecho esta mañana un tiempo horrible. Cuando he salido de casa era una tormenta brutal. Y ahora hace un solazo. Que hay que aprovecharlo porque esto aquí no pasa mucho. Así que lo voy a aprovechar. Además de eso, he estado editando dos vídeos. O sea que... Muy bien. Y... Ya está. Hoy me tengo que estar súper temprano. Porque mañana me tengo que pagar un madrugón de... Voy a hacer la palabrota. Pero no. Pues sí, me tengo que levantar a las 5 de la mañana. Así que... En fin. Pues nada. Que me voy a poner... No, voy a salir antes de andar y luego me voy a poner la mascarilla creo. ¿Quién llama a la puerta? ¿Quién es? ¡Oli! ¡Oli! ¿Qué pasa usted? ¡Qué bella! Pues estoy en la cama en mi pijamita. Con las sábanas... Que las que acabo de... De poner las sábanas limpias. Con mi mascarilla como podéis ver. Mi infusión relajante. Es una camomila. Y estoy con el ordenador editando un vídeo. Y la verdad es que no me puede apetecer más este plan. ¡Uf! Son las 9 y 20. Y ya estoy en la cama. Con esta cara. Muerta de sueño. Y en... No, no son las 9 y 20. Son las 9 y 10. Pues... Como muy tarde a las 10. Estoy ya... Dormida. Pero hoy es uno de esos días en los que necesito... Acostarme temprano y dormir aunque sea 7 horas un día. Bueno. Sigo editando. Y luego hablamos. Locurón, locurón. Tengo como una hora o así libre. ¡Uf! Y voy a ordenar y limpiar la habitación. Voy a hacer primero una rápida visual de cómo está ahora. Lo sé. Está fatal. Pero vamos a arreglarlo porque así no puede seguir. Bueno. Así es como ha quedado. El ordenador normalmente lo guardo. Pero como estaba viendo pelis de fondo pues está ahí puesto. Pero esto normalmente va guardado. Vale. Aquí tengo la silla. La meseta de noche. Tengo la ropa interior guardada. Encima está el móvil. Mi cama. Esta es la cómoda en la que tengo una lámina de Londres. El espejo. En esta taza que es de Primark. Muy graciosa. Tengo las brochas. Una colonia. Unas velitas que le den un aroma así rico. Esta aquí queda un poco feo. Pero bueno. Esta es la fondo del portátil. La botella de agua que estoy utilizando ahora. Y aquí en esta caja de cartón con una bolsa. Es lo que he organizado. Rollo MacGyver. Como papelera. Pero bueno. Y nada. Esta es la cómoda. Así. Abro un cajón por ejemplo. Lo tengo puesto así. Porque así veo todo lo que tengo. Aquí tengo ropa de porte. Pijama. Y esto es ropa para salir de fiesta. Que casi todo es negro. Correcto. Lo que está en mi armario. Que no cierra a mí la puerta. Pero está así. Arriba tengo unos cojines de sobra. Que deberían ir encima de la cama. Pero me parece poco práctico. De tener tanto cojín. Y aquí colgada la sopa. Y poco más. Aquí estoy yo. Hola. Por la ventana. Pues está ahora mismo. Es de noche. Así que está todo muy oscuro. Y nada. Aquí tengo otras dos botellas de agua de reserva. Para cuando termine la que estoy utilizando. Y la maleta. Que dentro tiene más maletas. Y poco más. Y este es mi espejo en el que me miro por las mañanas. Para ver cómo voy. ¿Quién está aquí? La reina de la casa. No puede ser más suave esta gata. Oye. Uy. Uy. Oye. Bueno. Voy a cerrar este vlog. Por ahora. Lo siento. Si ha sido muy aburrido. Pero el siguiente. Creo que va a gustar. Chao. Gracias por verme. Chao. Chao.